Me quisiera ir a un lugar donde no exista el dolor A ese lugar tan cerca de ti, señor Donde no exista la pena y maldad, mucho menos la traición Donde no exista esta humanidad de horror Alzar mi rostro al viento y cruzar el ancho mar Andar entre las nubes y soñar Que voy junto a ti, que me ves llorar Toma mi vida, te perteneces, señor Me quisiera ir a un lugar donde no exista el rencor Olvidar el pasado, también el presente y pedirte perdón De toda mi vida, de lo ocasionado y una tonta decisión Me encontraba solo y ya abandonado y tú tan lejos, señor Y decidí venir a verte y a preguntarte mi dolor De estar sin una familia y amigos sin calor Sin un gran amor, ya todo acabó No tengo una vida, solo mentira y rencor Quise decirles a todos de su mal posición Pero cegados por odio, no se entiende razón Tú sabes toda la verdad Y como sucedió ¿Quién miente? ¿Quién engaña? ¿Quién guarda rencor? Y ya no quiero pensar Que más pueda pasar Ya mucho he sufrido Más en mi enfermedad Cuando a nadie importó Lo que sufriera yo Y un hondo egoísmo Me mató Por eso estoy junto a ti Para pedir Clemencia y no rencor Hoy que el odio Todo se lo llevo Que te lleves mi vida Te la devuelvo Señor Me quisiera ir A un lugar Donde no exista el rencor A ese lugar Tan cerca de ti Señor Donde no exista la pena y maldad Mucho menos la traición Donde no exista esta humanidad De horror Alzar mi rostro al viento Y cruzar el ancho mar Andar entre las nubes Y soñar Y no despertar Y no despertar Y no despertar Y no despertar Y no te esperamos